El Hospital de Campaña de Tingo María en la provincia de Leóncio Prado avanza su ejecución. A la fecha ya se cuenta con un avance de más del 50% para poder ser puesto en funcionamiento próximamente, gracias a la gestión del Gobierno Regional de Huánuco ante el Ministerio de Salud. El Hospital de Campaña contará con área de hospitalización, con 50 camas para pacientes COVID-19, 50 concentradores de oxígeno, área administrativa, farmacia, equipos biomédicos, tópico, cámaras de vigilancia y monitoreo, duchas y vestidores para personal, dos duchas de ozono para desinfección y barandas para discapacitados. Además, instaló el sistema de inyección de aire para mantener una temperatura adecuada para los pacientes. Del mismo modo, cuenta con un sistema de extracción para sustraer el aire contaminado, garantizando una adecuada circulación de aire. La infraestructura de este hospital se viene ejecutando en los espacios del nosocomio de Tingo María. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo.